Ojo, como se ha ido de todos Uff, como empieza, vaya golazo Increíble, parece un champiñón Con ese pelo Uff, uff, mamá Que golazo Hi fellas, hoy os traigo otra vida reacción Y hoy, cambio un poco el tema Me voy a reaccionar a un jugador De Uruguay, a un jugador ya retirado Pero que yo cuando empecé a jugar Fútbol, era como uno de mis ídolos Que me encantaba, sobre todo en el pro Y estoy hablando del chino De Álvaro Recova, jugador uruguayo Mediocampista, mediocampista, ofensivo Que tenía un guante en el pie, me acuerdo Con las faltas, con los corners Y unos chuts de fuera al área, increíbles Destacó muchísimo en el Inter de Milán Yo lo conozco en esa época, que formaba Ahí dupla, con Adriano Con Zlatan Ibrahimovic, con Martins También con Cambiaso en el mediocampo Con Zanetti, yo creo que una de las Épocas doradas del Inter de Milán No sé por qué, el otro día dije, hostia, ya que estoy Reaccionando a jugadores últimamente Por qué no reaccionar a jugadores del pasado Que eran un poco mis ídolos Pero que realmente no vi jugar mucho En directo, no veía sus partidos Solo los conocía casi del pro Y de algunos golazos que salían en Programas internacionales, que miraba yo De fútbol internacional, pero no Acostumbraba a ver todas sus mejores jugadas También cómo acabaron, no les he Seguido la pista, y digo, venga va, voy a reaccionar Un poco así, fútbol retro Viejas glorias, viejas leyendas Y esta será la primera Será la primera, bueno, sí que he reaccionado A otras del fútbol peruano Que os dejo por aquí arriba Pero un poco leyendas que para mí Me marcaron mi infancia Pues voy a reaccionar a esos jugadores Como por ejemplo, fue Recova Como fue Nedved, que me gustaba mucho Del Piero, como fue Lamparo Gerrard, pero esos ya los vi jugar más O Owen, o Paul Scholes Que me gustaban bastante en ese momento Pues voy a reaccionar así Pero, si queréis que reaccione más A jugadores de este estilo O que me podéis dejar recomendaciones vosotros En los comentarios Os pido también, mínimo Unos 50 likes en este vídeo También os suscribáis Y activad las notificaciones Si no lo habéis hecho ya Y seguidme en mi Instagram En mi TikTok Y en mi Twitch Y ahora que empieza la reacción del chino Recova Bueno, ahí lo tenemos Hostia, como empieza Vaya golazo Ahí con el Inter Es que mira como se va Lo recuerdo ahí Por la banda derecha Mira, mira, mira Ojo, eh Ojo No le recordaba tan habilidoso La verdad Le recuerdo por su chute Uy, el árbitro Colina Increíble Oh, que bien ahí Como se aprovecha Que bien Como llega ahí Pum Se aprovecha del mal Pase de la defensa De ahí Mira ahí con Uruguay Mira ahí va a chutar Que golazo Es que Me acuerdo Que máquina chutando De fuera al área Me encantaba Mira como se va Le entran por detrás Pero aguanta Y boom Pegada al palo Ojo Bueno, este es un gol Más normalito Gol de falta Parece un champiñón Tú Con ese pelo Mira, mira Que golazo Pero de lejos No, lo siguiente De falta Que jovencito Ahí Mira como se va Muy bueno Luego repasaremos Estadísticas Y todo De recoba Oh, que bien Increíble ¿Ves como parte Siempre de la parte derecha Venga, venga Dale Increíble Como la clava Ahí Pegada al palo Muy bien Muy bien Desde ahí dentro ¿Cómo la pones? Uff Como la engancha Ahora por el perfil izquierdo Ojo Ese era un buen regate Uy Como engaña al portero Yo pensaba que iba A chutar fuerte Me ha engañado hasta a mí Aquí lo tenemos Como de segunda punta Uy, uy, uy ¿Se va de todos? No Ojo Como se ha ido de todos Y además marca Podemos decir Un poco de suerte Pero bueno Se ha driblado A cuatro o cinco Jugadores del rival Me mea Uno Dos Tres Sí, tres Pero de uno Se va dos veces Tiene ese remate Ese regate corto Y los cañitos Se le dan genial Mira, mira, mira Ojo Uff Como molan esas Rosquitas A lo Robben Ya ves Mira, otra, otra Ahí tenemos La imagen está bastante pixelada Pero bueno Es de hace años Como sabemos La tele en ese momento Pues no estaba tan bien Mira, mira Es que otro cañón Ojo Mira, mira Uff Gol de medio campo Increíble Mira, mira Ese chut Increíble Es que es de muy lejos Mira Mira el efecto Que coge Engaña al portero Totalmente El portero La estatua Como la coge ahí Contra Davids De la Juve Mira, mira, mira Ahí la va a poner Por arriba Uff Mamá Que golazo Que bien No era fácil Vamos ahí Con el Torino Debe ser No ha jugado en la Juve Que bien Que rápido Era rápido Además Mira como la pone Ahí Que chut No lo hacía tan rápido Lo hacía muy técnico Como estábamos viendo Y con mucha potencia En el chut Pero estoy viendo Que era más rápido De lo que recordaba Uh, ruletilla Chut Y go, hostia Esta es calidad pura Aquí ya Cuando era ya Más veterano Ahí una picadita buena Picadita buena Mira El gol de Falda Mira, mira, mira Por toda la escuadra No le pillan De hecho Ha corrido Más que Los defensores Que bien Ahí el sombrero Engaña Ojo Esto es con el Barça ¿No? Contra el Barça Quiero decir Uh Perdiendo contra la Roma 5-2 Pero Qué bien La engancha Sin duda Era Su especialidad Chutar de fuera al área Pero No he visto tantos goles Con Uruguay Hay que decir Oh, qué bien Mira, mira, mira Que chuta De muy lejos Pero igualmente La mete Baggio Vemos ahí que En Uruguay También está bastante Por la izquierda Venga Contra Argentina Oh, qué bien Oh, qué bien El recurso Ahí Mira cómo pone Remate ahí Con el taconcito No era fácil Mira cómo se va Aquí Ella era más joven No sé con qué No sé con qué equipo Que slalom Y se va del portero Uy, qué golazo Se va desde el mediocampo Un gol a lo Messi total A lo Maradona Se va de todos Deja al portero sentado Qué golazo Ese, por ejemplo Nunca lo había visto Ya os he dicho antes Que yo he visto Máximo Cuando jugaba en el Inter Uy, se va con el caño Uf El portero Bastante malo También Cae demasiado fácil Qué bien Uh, gol olímpico Os iba a decir eso Recuerdo un gol olímpico De Recova Y mira, debe ser este Además creo que fue Como en su etapa Ya final Porque ese recuerdo Haberlo visto Me acuerdo perfectamente Ya ves Con el pelo cortito Ya Estaba ahí Figo, ¿no? O sea, no sé Si lo he visto mal Pero mira, mira, mira El portero No le da tiempo El portero Falla un poco Repasando los equipos Que jugó fue En el Inter Como ya todos sabemos En el club nacional De Uruguay En el Danubio En el Torino En el Pañonos En Grecia También en el Venecia Y en total Consiguió 117 goles Y 63 asistencias Bueno, numerazos Para no ser Un delantero centro Tiene Para ser un media punta Ahí con bastante gol Yo creo que tiene Muy buenos números También consiguió Dos serie A También copas Una UEFA Y con la selección También anotó 14 goles Se retiró hace 5 años Ya en Uruguay Y bueno Qué decir de esta leyenda Yo para mí No es una leyenda Del fútbol Pero yo sí que lo recuerdo Muchísimo Por esos golpeos De falta Ese córner olímpico Que marcó Lo tengo en la retina Cuando lo he visto Digo mira ves Lo tenía antes en mente No lo he dicho Pero uff Y bueno Esto ha sido todo No sé si os ha gustado Recordar un poco A Álvaro Recova El chino Recova Que fue para mí Un ídolo Seguramente Si sois fans del Inter O eso lo recordáis Y bueno Ya sabéis Si os ha gustado mucho Dejaros un buen like Para recordar más Leyendas del fútbol Suscribiros al canal Y activad la campanilla Y también seguidme En mi Instagram TikTok y Twitch Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós